Las municipalidades del estado de Nueva Jersey están presionando a la legislatura estatal para que apruebe las licencias de conducir a los indocumentados. En todo el país ya son 12 los estados y ciudades que otorgan este permiso. En Perth Amboy, en Nueva Jersey, Blanca Rosa Vilcias habló con los alcaldes que esperan que el número 13 les traiga la suerte para aprobar esta medida. Ellos son solo algunos alcaldes de muchas ciudades de Nueva Jersey que han votado a favor de otorgar licencias de conducir a los indocumentados. Annette Quijano es una asambleísta estatal que promueve la propuesta. Para Nueva Jersey, que no tenemos tantos autobuses y tren, es sumamente importante que la gente pueda manejar, porque en Nueva Jersey manejar es vida. Huilda Díaz es alcaldesa de Perth Amboy, donde el 80% de la población es hispana. Bueno, no es automática que ellos van a recibir esta tarjeta de licencia. Hay requisitos que se van a tener que seguir, van a tener que todavía coger un examen. Y dice que la población indocumentada conduce sin licencia por necesidad. Yo pienso que esto es justo, que le da la oportunidad a todos los residentes de manejar seguro. Los alcaldes argumentan casos de niños que van solos en taxis a las escuelas, porque sus padres no pueden llevarlos porque no tienen licencia de manejo. El sargento John Lara dice que ve estos casos con frecuencia. Identificar un individuo, no solamente provee más seguridad para el oficial y para la persona que se está parando, pero también hace la administración de ley más eficiente y más práctica. Dicen además que otros estados que permiten conducir a los indocumentados sirven de ejemplo para implementarlos en Nueva Jersey, con cambios que se ajusten a sus leyes estatales. El gobernador del estado está a favor de la aprobación de estas licencias de conducir. Las cámaras aún no han tomado una decisión al respecto, a pesar de que cada día que pasa hay mayor presión por parte de las municipalidades para que la propuesta sea sometida a votación este mismo verano. En Perth and Boyd, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.